Polvo, niebla, viento y sol ¿Dónde hay agua una huerta? Al norte los de Pirineos, la tierra es Zaragoza Al norte los de Pirineos, al sur la sierra callada Pasa el Ebro por el centro, con sus soledades de palada Dicen que hay tierra, sale desde donde se trabaja y paga Hacia el oeste el moncayo, como un dios de que ya no han parado Desde tiempos a esta parte, vamos del camino de nada Vamos a ver como el Ebro, con su soledad se marcha Y con el mal en compañía a la gente de estas paguadas Estos valles de esta sierra, están huertas arruinadas Con niebla, viento y sol Y donde hay agua una huerta Al norte los de Pirineos, la tierra es Zaragoza Haga la huerta Haga la huerta Gracias.